Bueno, vamos a repasar la ecuación de segundo grado, que es esta, y la fórmula para resolverla es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido 2. Me voy a inventar una. Menos x cuadrado menos x más 6 igual a 0. ¿Qué hago con esto? Primero identifico a, identifico b y identifico c. ¿Cuánto vale a? Ese es el fallo más común al principio. a no es x cuadrado, a es lo que hay delante de x cuadrado. Aquí hay un menos que se puede identificar como es menos 1. ¿Cuánto vale b? ¿Cómo? Menos 1. ¿Y c? Y ahora sustituyo. x es igual a... Menos b sería menos menos 1. Más menos raíz cuadrada de menos 1, que es b, al cuadrado menos 4, por a, por c, partido 2 por a. Ojo con los signos. Ojo, ojete. Menos menos 1 es 1. Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, aquí sea positivo o negativo, siempre os va a dar positivo. Y ahora uno de los errores más comunes es aquí. Primero hay que mirar los signos. Menos por menos, más. 4 por 1, 4 por 6, 24. Partido, menos 2. 1 más 24 es 25. Menos 2. Raíz de 25 es 5, partido menos 2. 1 más 5 es 6, entre menos 2, menos 3. Hay que ser meticuloso. ¿Qué quiere decir meticuloso? No dejarse llevar por el pensamiento rápido. Sino ir haciendo las cosas como son. E ir siguiendo pasos. Esto no tiene nada que ver con las matemáticas. Esto tiene que ver todo con hacer las cosas bien. Antes de que salga un avión, tanto el piloto como el copiloto, tienen una cosa que se llama checklist. El checklist es una lista de todas las cosas que tienen que comprobar antes de que salga el avión. Y es bastante larga y vosotros diríais que tediosa de hacer. Larga y pesada. Es más fácil no hacerlo. Muy fácil no hacerlo. Es decir, venga, vamos a sacar el avión, da igual como esté. Lo cual provoca accidentes y que muera gente. Que tú te equivocas en una ocasión de segundo grado y no muere gente. Sí, muere gente. Muere gente. No, no muere gente. Yo me equivoco y no muere gente. Bueno, ya te digo yo que si tú haces esto bien, el nivel general de la educación y de la formación en el mundo crece. Y cuanto más sepamos, menos muertes va a haber por accidentes como este. Checklist. Lo tienen que hacer tanto el piloto como el copiloto. Tienen que ir comprobando todas las variables que tiene el avión. Esto se ha creado después de muchos años levantando aviones. Y cada vez que había un error se añadía algo al checklist que se había obviado por lo que sea. Entonces, si tú compruebas todo y todo está bien, entonces sale el avión. Y si no, se llama mantenimiento para que mire lo que pasa. Y el avión no sale hasta que todo no está bien. Esto, si os vais a montar en un avión, ¿qué preferís? ¿Que hagan el checklist o que no? Ah, vale. Porque si no te vas a montar y puede que se caiga el avión y te mueras. Pues esto es lo mismo. Esto tiene que ver con esto. Y tiene que ver con la seguridad de las personas. Y tiene que ver con la vida. Y tiene que ver con el amor. Bueno, entonces, lo que estáis aprendiendo es hacer las cosas bien. No a dejaros llevar por... Venga, voy a hacerlo así. Si está mal, pues no pasa nada. No, no, si pasa. ¿Cómo que no pasa? ¿Cómo que no pasa? Claro que pasa. Más por menos, menos. 6 entre 2, 3. Esto no es fútbol, que tú das un pase mal y no pasa nada. Aquí sí pasa. Esto es la vida real. Menos 3 y 2. Fasi, fase. ¿Por qué nos equivocamos? Pues normalmente porque no seguimos los pasos. ¿Por qué se le da un checklist tanto al piloto como al copiloto? Porque son humanos y se considera que se pueden equivocar. Entonces, la única manera que no se equivoquen es darle una lista para que vayan mirando una por una las cosas que tienen que saber de la vida. Una por una, una por una, una por una, venga otra vez. Y cada vez que sale el avión, se comprueba. Y cuando aterriza, se comprueba. Luego, se bajan del avión, vuelven al avión. El piloto nuevo lo comprueba. Siempre. 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 Siempre.